No sé si ustedes recuerdan que hará unos 30 o 40 días, yo les dije acá que la Copa América iba a dejar en Córdoba una cantidad de plata que nosotros no imaginamos. Hicimos un cálculo rápidamente y andábamos por los... Por los 30 millones de dólares. Sí, más o menos, 30 millones de dólares. Bueno, no sé si le pegamos en el palo o la que lavamos en el ángulo, porque la verdad que la Copa América, además de ser un evento deportivo, que nos gusta porque todos somos futboleros, le va a dar a la ciudad una inyección que, madre mía, está el licenciado Gustavo Santos, que es titular de la agencia Córdoba Turismo, que muchos tienen que ver en esta cuestión. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. ¿Estamos pifiados en ese cálculo? No, les debo decir que no solamente no estaban pifiados, sino que se han aproximado de forma notable porque la estimación que ha hecho nuestra Dirección de Inversiones Turísticas estima en 126 millones de pesos, es decir, en algo más de 30, en poquito más de 30 millones de dólares, pero 116 millones de pesos lo que va a generar en forma directa, directa, la Copa América, el movimiento turístico en Córdoba. Estamos hablando de que vamos a contar seguramente con unas 60.000 personas adicionales a lo que es el movimiento turístico para este poco del año, de los cuales unos 30.000 van a ser extranjeros y con un gran énfasis en los brasileros. Y hago hincapié en esta presencia de los brasileños. Vos sabés que la presencia de Brasil en dos partidos en Córdoba, hace casi una semana en Córdoba, el mercado brasileño es el mercado más importante de turismo extranjero de la Argentina. El 30% de los extranjeros que ingresan a Argentina son brasileños, pero el 90% de esa gente se queda en Buenos Aires. Para el interior del país es un desafío captar ese mercado, ganar ese mercado. Y el otro día va a Barilocho, va a distintos sitios. Sí, pero es muy poco, solamente en temporada, solamente en temporada. No, Mar del Plata no van, no van, solamente en temporada, va muy poco. Córdoba tiene una porción importante de ese 10%, pero nosotros aspiramos a mucho más. Ese es un mercado muy grande y esta es una bisagra porque el mercado brasileño, el gran público brasileño, no solamente el que venga aquí, va a estar viendo a la Córdoba, va a estar hablando de Córdoba, va a poner la marca Córdoba en su cabeza y eso es muy importante. Además está demostrado que gente que viene a turismo de reuniones, ya sea eventos deportivos, congresos, en el 80% de los casos vuelve al lugar donde existió esta actividad. ¿Cuántos brasileños me decís que tienen estimado que van a venir? Nosotros estimamos que van a venir unos 30.000 extranjeros, de los cuales en su mayoría van a ser brasileños. Van a venir también, calculo, unos 20 y pico de mil brasileños, unos 4.000 paraguayos y el resto lo van a componer ecuatorianos, cotarricenses y alguna otra industria. Es una gran oportunidad para mostrarla, entonces para ofrecerla. Una gran oportunidad, pero lo importante es hacer notar esto, que este tipo de eventos, no solamente, primero pasan, no de casualidad. Han pasado porque la verdad que la decisión de hacer este estadio que tomó el gobernador, vicegobernador, trabajar en un estadio como el estadio Córdoba es maravilloso. Hoy tenemos un estadio que posibilita una Copa América, pero que va a posibilitar eliminatorias de mundial, que va a posibilitar grandes eventos artísticos, que Córdoba estaba fuera de este circuito. Pensá, Lagarto, vos que conoces mucho de esto, que el estadio más grande, únicamente el único estadio más grande que el nuestro es el de River. Pero el de River está imposibilitado por las normas de Buenos Aires a tener este tipo recitales, por el impacto que tiene en el ámbito vecino. Esto no sucede en el chato, 57.000 personas en tribuna, más lo que podría hacerse en campo permitiría que eventos internacionales, nombres como Paul McCartney, como Pink Floyd, como cualquier otro de esta envergadura, podrían hacerse en Córdoba y se van a seguramente hacer en Córdoba. Por lo tanto, lo más importante de todo esto es que una vez más se demuestra que estas actividades tienen un impacto y el impacto turístico en general lo que trae es beneficio para los cordobeses. Usted lo ha dicho reiteradamente. Yo recuerdo, estaba Martí en la gestión de la municipalidad y creo que vos, no sé si estabas trabajando. Yo estuve los 8 años, por favor. Pero estabas en turismo, no recuerdo. Sí, los primeros 4 años estuve en cultura y turismo. Yo le hago un reportaje a Martí, debe haber sido Martí del 93, 94, por ahí, que no sé por qué razón Boca venía acá a jugar a Córdoba. Y Martí había hecho una publicidad de la ciudad. Y yo, pero ¿qué tiene que ver? Me acuerdo que le dice, pero ¿qué tiene que ver, intendente, promocionales de Córdoba con el partido? Y me bajó la explicación. Dice, mire, por poco no me dice, mire muchachito, viene el hombre del interior a ver a Boca. La señora y los chicos se van al shopping, a pasear mientras el marido está, y todo ese dinero, y me hizo un cálculo, y dice, acá un fin de semana, no recuerdo qué cantidad, quedan simplemente por un partido de fútbol allá, un chorro de plata que es ser dispersa, entre hoteles, restaurantes, shopping, y el marido viendo el fútbol. Así es, y transporte, y esto y lo otro. Calculo que esto debe ser más o menos parecido. Esto, sí, esto además es de otra envergadura, inclusive superior, pero este dato que te dijo Martí hace tantos años, sigue valiendo, sigue siendo vigente. Todo evento, todo evento mueve en Córdoba mucho dinero. Mira, ayer estuvimos presentando el ranking de ICA, ICA es la institución internacional que mide las principales ciudades del mundo en organizaciones de congresos y convenciones, a nivel internacional. Córdoba ha saltado, primero Córdoba no estaba, hasta el año 2008 no había nunca caído en el ranking de la 400 primera. En el año 2010 hemos ya alcanzado el puesto 146, crecimos 85 lugares del 2009 al 2010, y estamos por encima de Abu Dhabi, de Valencia, de Florianópolis, de Valparaíso, por nombrarte algunas ciudades, ha sido la segunda, de las ciudades que no son capitales, la segunda ciudad de un país, la que más creció en toda Latinoamérica. Entonces realmente, y estos son, estos son recursos, esto es dinero para los cordobeses, y la Copa América va a ser una actividad que seguramente no se va a olvidar, porque además el marco del estadio es maravilloso, lo habrán visto, el marco del estadio es maravilloso, y el fixture que tiene Córdoba es maravilloso, porque tenemos uno de los principales partidos, Argentina-Paraguay, juega Argentina-Brasil, y en cuarto de final, salvo que pase una desgracia, tiene que volver a Argentina. ¿Los problemas que hay en el sur por el tema de las cenizas del volcán han repercutido de alguna manera enviando gente que tenía programado por ahí ir al sur a Córdoba? ¿Se ha podido medir eso de alguna forma? No, no lo hemos medido. Vos sabés que yo, a mí, yo lamento tanto lo que está pasando en el sur, porque además es tremendo, porque les ha tocado este fenómeno en su temporada alta. Imagínense que a nosotros nos pasa una desgracia de tipo en pleno verano. Dicen que hay algunos hoteles, pero están cerrados. No, es tremendo. Por lo tanto, hemos hecho como una... Digamos, no quiero... No sé si va a impactar o no, pero ni siquiera lo quiero ni pensar, Ivana. Tú, digo, por ahí, gente que tenía planificado ir al sur, dicen, no, bueno, me voy a Córdoba, a la Copa América, a cambiar de destino. Lo que estoy convencido que sí va a suceder, porque lo hemos visto en la semana que hicimos en Rosario de promoción, es que la autopista le va a posibilitar al Rosario ir un desahogo y empieza a venir a Córdoba. Creo que la presencia de Santa Fe, sí, no en general, pero Rosarino en particular, este invierno en Córdoba, va a ser notable. Nosotros tuvimos 280.000 visitantes el año pasado, más o menos, para la temporada de invierno, y estoy convencido que este año vamos a superar largamente. Gustavo, ¿conocen cifras de reservas de hoteles ya para la Copa? Sí. Los de Capital te diría que están en un nivel muy, muy, muy grande de ocupación. Algunos no tienen nada de ocupación. Paraguay que llegó hoy, por ejemplo, puedo nombrar un hotel, lo cierto, está en el Quorum, y lo toma, está tomado. 16 días enteros se quedan en Córdoba, van a jugar en otro... Porque juegan en Santa Fe, después juegan en Salta. Exacto. Se mueven desde acá. Pero se quedan en Córdoba. Hablamos justamente de eso, de la ciudad de Córdoba. ¿En qué condiciones está la ciudad, teniendo en cuenta que en los últimos feriados, por ejemplo, no había guías turísticos para los turistas? ¿Cómo está Córdoba ciudad para recibir a tanta gente? Hemos, mira, estamos trabajando en conjunto con la ciudad en este sentido, con la directora de turismo de la municipalidad, con Marta Botti, que acaba de resumir en el cargo, hemos coordinado toda la actividad y nos hemos preparado para recibir a los visitantes de la mejor manera posible. Y vas a encontrar en Córdoba centros de información multiplicados por tres o por cuatro, actividades, lugares donde vas a poder ver los partidos, no solamente los de Argentina, sino todo en algunos puntos de la ciudad. Es decir, nos hemos preparado para que la ciudad esté de fiesta, para que los cordobeses recibamos a todos nuestros visitantes. ¿Se ha pensado, por ejemplo, en tener abiertos los museos, las iglesias, todos los lugares que los turistas luego se quejan porque están cerrados cuando vienen? Por supuesto, por supuesto. Bueno, en general los horarios de visita de los establecimientos son bastante amplios en Córdoba. Algunas veces están cerrados como en cualquier lugar del mundo. Cuando vas al Louvre los martes o los miércoles, no me acuerdo, no entras ni que sea el presidente de la República. Pero de todas maneras hemos dispuesto, sí, una enorme actividad en conjunto con el municipio para atender muy bien a los turistas. Y sobre todo aprovecho la audiencia maravillosa que tienen ustedes para pedirle a los cordobeses, a todos los amigos de Córdoba que cuidemos a esos turistas, que hagamos que vuelvan, que los mimemos, que los atendamos. Porque esta gente, como siempre digo, es gente que ganando el dinero en otro lado, viene y lo gasta en nuestra casa y convierte ese dinero en calidad de vida para los cordobeses. Ese tipo que pone el lagarto de Boca, por ejemplo, se plasma a partir del ascenso de Belgrano en la segunda parte del año también. Pues también viene en la segunda parte, van a venir grandes escuadras como Boca, como Independiente, que mueven gente del interior de la provincia o de provincias vecinas. Vaquita, vos sabés que yo soy hincha de Talleres y te diría que es hincha perro de Talleres. Y sin embargo me alegre enormemente por el triunfo de Belgrano, primero porque era Córdoba, era Córdoba, era Córdoba contra Buenos Aires. Y segundo, porque lo que va a significar esto, como movimiento de recurso económico también para los cordobeses. Me dice Horacio que me apunta que River con Instituto, por ejemplo, pero no sé, salvo que ahora van a modificar seguramente, la presencia de River en la B Nacional va a hacer que se modifique la reglamentación y se permita que vuelvan los hinchas visitantes a la B Nacional. Bueno, vamos a ver.